Muy buena tarde tengan todos ustedes que están con nosotros ya en la segunda emisión de Noticiero Contraste. En este bonito martes espero estar teniendo un excelente día y si en esos momentos usted ya está comiendo, buen provecho. Mientras, yo le platico qué pasa con la masa de aire frío que dejó el sistema frontal número 8. Empieza a modificar sus características, pero aún el día de hoy tenemos temperaturas frescas, un ligero descenso de las temperaturas en el noreste, oriente y sureste mexicano. Como les decía, eso se empieza a modificar a partir del día de hoy, ya mañana empezamos a elevar las temperaturas. Sin embargo, tenemos canales de baja presión, uno en el sureste mexicano, propiciando algunos intervalos de chubascos en Quintana Roo y la península de Yucatán. Tenemos más canales de baja presión en el occidente del país, propiciando también unas condiciones, pero como ven tenemos un territorio mexicano bastante tranquilo, esto quiere decir que están aumentando temperaturas. Así que vamos a ver, máxima y mínima que tenemos para este día en territorio nacional. Tijuana llegamos a los 20 grados, mínima de 11. Para Chihuahua la máxima será de 27 grados, mínima de 10. Para La Paz llegamos a los 22, mínima de 14. Mazatlán 29, 20 grados. Monterrey llegamos a los 27, mínima de 16. Para San Luis Potosí llegamos a los 23, mínima de 8. Mazatlán 29, 20 grados. Para Guadalajara amanecemos en 9, llegamos a los 26. En la Ciudad de México tenemos mañanas bastante, bastante frías, llegando a los 4 grados y nosotros tenemos una recuperación de 24. En Puebla llegamos a los 22, mínima de 7. Oaxaca 27, 8 grados. Y para Campeche máxima de 29, mínima de 20 grados. Para aquí el estado, Tampico y la zona conurbada máxima de 27, mínima de 18 grados. En Ciudad Mante llegamos a los 29, mínima de 15. Misma temperatura mínima para Ciudad Victoria, máxima de 30 a 29 grados. Hasta la mañana, 31 y 18. Matamoros 29 y 20. Para Reynosa llegamos a los 30, mínima de 19. Nuevo Laredo 29 y 18 grados. Aldama 29 y 17. Mismas temperaturas para González, la mínima solo varía a 18 grados. Para San Luis Potosí, temperatura máxima de Ciudad Valles de 27, mínima de 16. En Ébano llegamos a los 29, mínima de 18. Tamuín 28 y 20 grados. Para Tamazupo llegamos a los 25, mínima de 13. Y en Jilita, la misma temperatura mínima, nos llegamos a los 22 grados. Para el norte de Veracruz, en Pánuco llegamos a los 29, mínima de 17. Osloma 27 y 15 grados. Pueblo viejo, 25 y 13. Para Tampico Alto llegamos a los 27, mínima de 19 grados. Para Tempual llegamos a los 28, mínima de 16. Próximos días. Para mañana, ombligito de semana, empezamos, como le mencionaba, a recuperar temperaturas. Llegamos a los 28, mínima de 22. Para este jueves, tenemos pronóstico de lluvia, máxima de 27, mínima de 20. Y para el viernes, llegamos a los 25, mínima de 20 grados. Humedad en estos momentos en la zona sur, está en un 50, 51 por ciento. Precio barométrico, 1.016 milibares. Viento de componente sureste puede alcanzar rachas de 15 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 16 grados. El amanecer, lo vimos a las 6 con 46 minutos. Hoy el atardecer lo esperamos a las 17 horas con 49 minutos. Temperatura que se mantendrá para esta tarde está en 27 grados. Al anochecer nos encontraremos en 24. Eso ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la segunda emisión de Noticiero Contraste. Les deseo que tengan una excelente tarde y yo lo veo en la próxima emisión.